Bueno, la OMS habla de 60 años en adelante, también pensemos que las leyes jubilatorias se hicieron en este país cuando uno tenía una expectativa de vida de no más de 70, 70 y algo, entonces uno se jubilaba a los 60, 65, ahora tenemos jubilados de jubilados, gente que tiene 90 y pico y hace 30 años que está jubilada, y bueno, es otra la situación del auto mayor, entonces una persona de 60 y pico, ninguno pensaría hoy de llamarla como persona mayor o auto mayor, sin embargo, ¿cuál es el problema? Que uno lo llame así, como lo consideren como persona mayor, uno mismo y la persona mayor se auto margina, diciendo no, yo no estoy viejo, no soy viejo, etcétera, uno tiene que reorgullecerse de ser persona mayor, soy persona mayor y estoy totalmente activo en la sociedad y tengo mucho para aportar y no me da vergüenza de decirlo, entonces bueno, todos estos estereotipos tenemos que derribarnos, tenemos que prejuicios, estereotipos, pensamientos negativos acerca de la vejez, tratar de sacarlos y dejar de emparentar con problemas físicos, problemas de salud, o con jubilaciones, o cobros de jubilaciones, se ven en las noticias nada más que esas noticias, esos temas, y tenemos que tratar de hablar otros temas, inclusive en nuestras familias, bueno, esta heterogeneidad nos hace decir que hay muchos adultos mayores en diferentes circunstancias, los adultos mayores que están curando jubilaciones en estos últimos años, ya muchos años, pero en estos últimos dos han sido muy perjudicados económicamente, pero también decirte que hemos tenido muchas denuncias y muchas cuestiones referidas a los abusos económicos que reciben, porque si bien son jubilaciones, hay gente que se ha quedado sin trabajo y desgraciadamente por ahí hay algún abuso económico dentro de la familia a las personas mayores, porque en época de crisis saben esas cosas, y después el tema de salud mental, todo este confinamiento, encierro, que ha hecho que las personas mayores estén peor de salud mental también, se hayan producido más, se hayan disparado más del tema de los anteriores cognitivos, las demencias, por este confinamiento, este encierro, ¿no? Mientras mejor, más tiempo estemos vacunando, mejor, para si logramos esta inmunidad de rebaño en algún momento, para que se termine esta situación de encierro, porque eso a la persona mayor realmente lo ha perjudicado muchísimo. Gracias.